Si lo ve Cine y TV para un antero, anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Cine y TV, río Cañonalejo, con un poquito de agua muy roja, está lloviendo por el cerro de la Campana, no creció mucho, pero ahí está, este domingo 14 de junio de 2020, así está pues, si lo ve en este anochecer, con la música de diciembre. Si, lo ve Cine y TV para un antero. Si, lo ve Cine y TV para un antero, anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Cine y TV. Anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Cine. Este es Cine y TV para un antero, desde el esbalse del río Cañonalejo. Si, lo ve Cine y TV para un antero, anocheciendo en la ciudad de Cali, pero especialmente en Cine. Y, por eso es el otro la mirada de Cali. ¿Qué es esto en Cine? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y arranca el distanciamiento social inteligente del Estado por el Gobierno Nacional. Pero posiblemente el alcalde pronto cambia de opinión y seguiremos en cuarentena. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!